La noche me está envolviendo Con su lunita color de plata De lejos me tragué en el río Un rumor suave de agüita clara De lejos me tragué en el río Un rumor suave de agüita clara Que noche, viera que noche La cordillera toda nevada La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas La luna se hace pedazos Sobre las cumbres de las montañas Ay, guitarra trastrachada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Semilla, te has hecho árbol Flores y nidos fueron tus ramas El tiempo quiso traerte Hasta mis manos hecha guitarra Amiga, mire a la amiga Amiga, mire a la amiga Que con mi alma lloras o cantas La noche, la noche se está volviendo Puro recuerdo, pura nostalgia La noche, la noche se está volviendo La noche se está volviendo Puro recuerdo, pura nostalgia Ay, guitarra trastrachada Canta conmigo mis añoranzas Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Contale cuánto la quiero A la que espera mi enamorada Canta conmigo mis añoranzas Música Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Cantemos hermanos Que el recuerdo y el canto nos hayan siempre unido Porque en esta guitarra se quedaron dormidos Los cuentos de la abuela de extraños sucedidos Cantemos hermanos Porque así la viejita lo hubiese preferido Que su recuerdo sea como un leño encendido Evocar su presencia es de nuevo ser niño España transitaba Por su sangre de India y gritos rencorosos de antiguas tolderías Le rondaban su orgullo de América cobrisa La cruz del sur le daba extraña hechicería De cóndores andino su perfil parecía Su memoria guardaba tal vez descolorida Pintura de la congelar Physian curvature Pintura de manones de paisanos divisas Y un dulzor de guitarras Sobre la pamparisca Cantemos hermanos Que el recuerdo y el canto nos hayan siempre unidos Porque en esta guitarra se quedaron dormidos Los cuentos de la abuela de extraños sucedidos Cantemos, hermanos, por la dulce viejita Que a su asunto dormimos Que su recuerdo sea como un leño encendido Evocar su presencia es de nuevo ser niño Música 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 Aquí me tienen cantando Como en tantas ocasiones lleno de recordaciones Soy yo quien viene llegando Que se vayan arrimando como un fogón encendido Los que tengan el sentido de la amistad que me dieron Los que nunca me mintieron por lejos que me haya ido Música Cuando el trigal se plena La madurez de la lluvia Parece una mancha rubia Sobre la tierra morena Siempre que la luna buena De desvelo fue testigo Hasta que el oro del trigo Quiso en el surco brillar Quiso en el surco brillar Así yo me suelo dar Cuando el amigo es amigo Aquel que sembró mi ausencia De ingratitudes y olvido En lo más hondo había herido Porque mintió en mi presencia Porque mintió en mi presencia Si cosecha indiferencia De un tiempo mal cultivado Que no se arrime a mi lado Con maneras resentidas Cada cual tiene en la vida Aquello que se ha ganado Del amigo que sentí En un abrazo a su alma El que me llenó de calma Cuando abatido caí Para él he traído aquí Todo lo que puedo dar Las flores de mi cantar Que es un humilde tesoro Porque hay cosas que con oro Nunca se podrán pagar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya se va, ya se va, ya se va mi miedo Qué triste va, ese es mi amor En su mirada se enredó la noche La fría noche de la desolación Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola Se queda sola como me quedo yo El silencio que puede herir Con ella fue Con ella fue Una lágrima a veces nos detiene La arrogancia se para y es dolor Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Estaba junto a mi guitarra Estaba junto a mi guitarra Junto a mis cosas tan pobre como yo Ahora que el silencio Ahora que el invierno de los años Grita que es tarde para decir adiós Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Antes que me pueda olvidar ¿Qué pasará ¿Qué pasará por mi amor? Porque la huella del olvido Porque la huella del olvido Es que la huella del sol Que la huella del ilusión Que la huella del ilusión Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Estaba junto a mi guitarra Junto a mis cosas tan pobres como yo Ahora que el invierno de los años Grita que es tarde para decir adiós Por esas cosas tontas de la vida Se queda sola como me quedo yo Gracias por ver el video 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 Vamos pechando la noche con canto y guitarra Gracias por ver el video 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 ¿Cuántas Yo lo he visto? Gracias por ver el video Gracias por ver el video